¡Ya, ya, ya, ya! ¡Venemos bolsas súper grandes! ¿Mientos? ¡No! ¿300? ¡No! ¿200? ¡No! Hola a todos, soy Selena. El día de hoy les voy a presentar un moreno súper pendible. ¡Bosa grande! La verdad es que la bosa grande siempre es uno de los más pendidos. Y nos midiendo mucho. Y esta vez llega en mejor diseño. Primero, el cielo que está enfrente, no solamente de decoración, miren. El cielo ideal, con compartimento y con suelo. Y por supuesto, de su cielo de atrás, también es leano. Con compartimento y con foro. Su asa es muy grande, entonces podemos llevar así directamente. Y aparte de su asa, también trae su corea. Ajustable, para la podemos llevar así, en esa forma. Aquí, este lado, hay su cielo. Y cuando se abre, miren, súper amplia. Trae cieles, compartimento con cielo. Aquí hay otro compartimento y también hay compartimento pequeñas. Y miren, la bosa tamaño es súper grande, súper amplia. Cabe todos los necesarios. Vamos a checar. Mi laptop, cabe. Mi libreta profesional, cabe. Mi agenda, cabe. Mi cadera, cabe. Mi cosmediquera, cabe. Tella de agua, cabe. Apanico, cabe. Mis cosméticos, cabe, cabe. Crema de mano, cabe. Llaves, cabe. Fumas, cabe. Y hasta ahorita, ya son muchas cosas y no todavía hay más espacio. Creo que hasta sus zapatillos y su mutuo. Aparte de ese moreno, ese color, también tenemos diferentes morenos y colores. ¿Cómo? ¿Precio? ¿500? No. ¿300? No. ¿200? No. ¿Serían 100? Nos manda mensaje para aparte de la suya. ¿200? ¿200? ¿200?